Aunque usted no lo crea, en México se piden más requisitos para ser policía municipal para montarse en una patrulla que para ser candidato a la presidencia de la república. Son menos requisitos para ser presidente, ser responsable de más de 130 millones de mexicanos que de una patrulla. Y prueba de ello es que a los policías se les pide, los investigan de todo a todo y hasta le siguen el detector de mentiras. Entonces, ¿ha visto usted a algún político que diga que acepte ponerse el detector de mentiras? Ninguno. Imagines nada más. Marshall Lebrard dice que ya ha gastado 180 mil pesos en todas las giras que ha hecho en esta semana. También aseguran que no haya acarreado, si lo estamos viendo en las imágenes como acarreados a granel y obviamente voluntarios, no cuestan dinero. Pero bueno, sería bueno, ¿usted qué opina de que a los candidatos de todos los partidos y de todos los niveles se les haga el detector de mentiras? Vamos a ver si es cierto que lo que dicen es cierto. Esto es Inmumotivo entre todos. Yo soy Hilario Lebrard.